Bueno, ¿qué más? Vamos a ver a los moneros. Órale, tal cual. Paz, se está durmiendo. Se supone que es el chapito, ¿no? Ahí con su metralleta de un lado y con el osito del otro. Está todo en paz. ¿Podemos dormir en paz? La farsa ha terminado. Ahí, güey. Haber entregado Culiacán al narco es grave para el Estado, pero lo peor es que el Gabinete de Seguridad sepa que puede incendiar al país sin consecuencia alguna. Este es el Gran Magú México. No es tan grave. Todavía tenemos 31 estados bajo control. O sea, nada más se nos fue uno. Dice el Gran Magú. ¿Vamos a castigarlos? Voy a premiarlos, güey. ¿A quiénes a los narcos? Salvaron más vidas que mi sector de salud que anda sin medicinas y sufriendo con el mosquito del dengue. ¿Cómo la ve? No, bueno. No, pues sí. El punto de inflexión. Chale, que está feo, ¿no? ¿O no? Ese se parece a ese que dice que es... No, bueno. Mejor ni lo digo, pues está muy feo. La cuarta lágrima. Tómala. El ejército llorando. La Guardia Nacional. Hoy le echó la culpa a López a los militares. Dijo, sí, todo fue culpa de los militares. Mal hecho. Ajá. Como sí. No, bueno. No nos rebasó el crimen organizado. Bueno, solo en lo organizado. Sí, pues nada más en lo organizado. En el crimen, ahí están los López y todos los demás, ¿no? Estaban unos criminales. Al diablo con sus instituciones, dice el crimen, ¿no? Ahí están con sus pistolones. No, bueno. ¿Qué más? Entonces, ya saben, de hoy en adelante, antes de detener a nadie, le piden su árbol genealógico, su carta de antecedentes familiares, etcétera. Ok, Guardia Nacional. Sí. ¿No? Y le saludan amablemente, claro, a los narcos. Ovidio. Es un honor estar con Obrador, ¿eh? ¿Cómo ve? No, bueno. Sobre todo con sangre y faltadotas de ortografía, claro, como debe ser. Estrategia ante... ¿Cómo ve? Vamos bien y está en la cueva del lobo. Ajá. Vamos requete bien. No. No permito chantajes. No es parejo, excepto maestros normalistas y narcos, claro. No, bueno. Está muy bueno por ir a cheta. ¿Cómo ve? Disparando y cayendo los billetotes. Pues sí, esto muestra exactamente qué hubo. Es un cochupo. No. Circulación. Y luego, ¿qué dice? Relevación de mando con puros balazos. Tómala en Culiacán. Chale, qué fuerte está eso, ¿no? Enjaque. Órale, todas las armas. ¿Y quién es el que está ahí? Un ciudadano. Un ciudadano. No, pues sí. ¿Cómo ve? El ajedrez. Órale, ¿eh? El narco le está tomando la medida al ganso. Pues sí. Y no es albur. Dejémoslo en olvido. Olvidio. Es humano. Ajá. Pobrecito el olvido. No, bueno. La oposición no tiene derecho a criticar al presidente por Culiacán, dice la lombriz. ¿Qué? Wachicolepski. Rastrera. Juar, juar. No, pues sí. ¿No? Imagínese. El país de nunca jabás. Durazo en entender. Durazo para entender. No, pues sí. Una patrulla fue agredida a balazos cuando se encontraba en un patrullaje de rutina. Y de casualidad se encontraron con Ovidio Guzmán, a quien se iban a prender con orden de extradición. Todo dentro de un operativo muy bien planeado donde subestimamos el poder del enemigo. Oh, no mames. No mamar, señores. Perdón, Carmen, pero... Estrategia. Ya ve, todos son floreros, mire, hasta los militares. Tómala, qué feito. No, qué papel. Hijo, pero bueno. Hombre de palabra. Se acabará la violencia de inmediato. En seis meses habrá resultados. Fuchi huácala, los acusaré con sus mamás. Soy un humanista. Es un inútil, punto. ¿O no? Para esta etapa de la estrategia ya estamos tomando en cuenta los pequeños puntos de inflexión del matagente. A ver, de inflexión que matan gente. Pues sí. ¿No? No, bueno. Una vergüenza. Crimen organizado. Le está dando un pisotón. Habíamos quedado que abrazos, no balazos. Tómala, güey. ¿Cómo ve? No, mega madriza que le están poniendo. La cuarta té en llamas y abalazos. Tómala. Imagen. Sí, es una imagen del nabo. ¿O no? Ayúdenme, se buscan de esos. Porque no hay, por favor. Alguien que los tenga. No viese meme. Bachoco entra al quite. No, bueno. Después de Culiacán salimos fortalecidos. Ajá. Mírenlo. ¿No? Ahí escondidito. Salió corriendo a Oaxaca. El cobardón. No, bueno.